Bien, vamos ahora con el press, voy a hacer lo mismo, voy a combinar el press con el desplante, voy a hacer el press abierto, recuerden tener el press siempre que tratar de que los codos se mantengan lo más cerca posible del torso, porque muchos comentan el error en el press de hacerlo desde acá, cuando tendrán que hacerlo desde aquí, desde aquí voy a empezar, voy a hacer mi desplante, solamente que aquí cuando yo empujo acá voy a voltear a ver una cuadra, cuando me pongo de pie voy a regresar a esta posición, ok, vamos a empezar en el desplante, también recuerden tratar de mantener el torso lo más vertical posible, sobre todo aquí como va a ser press, no puedo ingringar el torso, sin que el torso el peso me va a ganar y no lo voy a poder aguantar, ok, porque el peso se iría hacia el frente y obviamente eso ganaría más mi torso, así que vamos a empezar. ah 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 En el que sigue ya no puedo sacar las 6, tal vez será la de 4. Bien, ahora vamos con pre cerrado, voy a hacer lo mismo. Por eso, más que nada, faltar aquí, no voy a abrir tanto y bueno, dejo el video aquí. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Bien, les pido, nos vemos después. Adiós. Adiós.